¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchupadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Puro show! El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Puro show! Cuando nació El Feo, los doctores se preguntaban, se preguntaban uno a otro, no, pues ¿qué es? ¿qué es? No, pues tú, no, pues ¿qué es? Y uno le contestó al otro, mira, aviéntalo a volar, si vueles murciélago. Y el otro dijo, pues dale plátano, si se lo tragues, chango. El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Puro show! ¿Cuáles son los pleitos más tontos que tienes con tu pareja? Que te has aventado y hasta te quedas pensando, güey, neta, nos estamos peleando por esto. ¿Para qué le hacen de pedo ustedes? 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0, Carlita. No son ni por dinero, güey. Las mujeres le hacen de jamón. No, 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 no. Ahí te va, ahí te va. Ustedes no les gusta colaborar, ustedes se casan y quieren tener chacha. El pleito más tonto que yo he tenido por mi vieja. Uno de los pleitos, el de esta semana. El de esta semana. Porque digo, cada semana cambia, es diferente. ¿Cada semana? A veces se repite, güey, siempre es lo mismo, güey. Give me five, porque cada semana yo tengo cada día, güey. Ay, 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 víctima. Cada día. Ahí te va a ser el problema número uno. El de esta semana es, no sé si la Chayo es igual, compadre. No, peor. Pero mi vieja la Sargento tiene toallas para todo, güey. No agradecen. Sí, sí. Toallas, toallitas, toallotas, tallones, tallitas, tallitas. Güey. Toallarines. Esa no es tu toalla, ¿eh? ¿Por qué te estás secando con esa toalla? Mi amor, estaba ahí colgada. Esa yo la puse ahí, es mía. Y se está secando. Tu toalla es la que está del lado derecho. La mugrosa. ¿Cómo no te acuerdas? Esa. La grasosa. La grasosa. Perdón, mi amor. Ok, perdón. Ahí estoy secándome. La que huele a cebo. Esa, la que huele a cebo. La que no he lavado en cinco días. No, ¿cuántos días pasa esto a la semana? ¿De qué? Estos problemas una vez a la semana. De las toallas. El de la toalla es esta semana. El de la semana pasada era otro, te lo cuento. Pero nunca ha pasado ese. Permítame. ¿Cuál? El de las toallas. Sí, es el de esta semana. Entonces, si ya lo sabes. Es el de esta semana, Carla Medrano. Si ya sabes lo de las toallas, ¿por qué vas y lo repites? Es el de esta semana. Espérame. Parecen niños, güey. Luego, abro mi zinc. Abro el zinc ahí. Como cinco toallas colgadas, güey, en el zinc. Ella agarró. ¿Por qué cinco? Y puso una cosa y colgó cinco toallas. Bueno, entonces, me quiero, me lavo, no sé, las manos, por ejemplo. Agarro, no sé, una toalla. Esa toalla no es para las manos. Esa toalla es para el counter ahí, para que limpies cuando se te cae el agua. No, con esa no. Esa es la de la cara. ¿Sabes en qué lo está regando tu vieja? Todo tiene toallas, güey. La está regando en que no le hace como la Chayo. ¿Cómo? La Chayo tiene esos cuadritos de papel que se pegan. Y le pone estas, arribita del de la pared. Sí. Esta es para las manos. Oh. Esta es para la cara. Espérame. Güey, todo taguea. Parecen niños, güey. Y taguea. En tu casa. La pereza. ¿En tu casa tienen letreros, entonces? Sí, la Chayo le pone un papelito, güey. No, no, ese ya es el colpo, güey. Es enferma. Están enfermas. Sí, que no tienen otra cosa que hacer. Güey, qué pedo. En tu casa. Por quererles hacer la vida es más fácil. Como si fuera hotel, este pedo. ¿Quieren dirigir todo, güey? No. Pues no haces nada. Ayer, tres veces me dijo lo mismo. ¿Qué te dijo? Pues escucha la primera. ¿Vas a ir a comprar la comida para los animales? Ya te queda muy poquito para la jaína. Ya la ordené. Nomás que me llamen y ya voy y la recojo. ¿Pero qué pasa? Tres veces al día me lo digo. ¿Por qué no me lo contaste, Chayo? Tres veces. Que no tenía comida para los animales. Antes de venirme a trabajar. Al mediodía y en la noche. ¿Ya fuiste? Ya la metí hasta ahí en los botes, Chayo, como friega. Es bien fácil. Hagan caso y ya obedezcan. Mujer que no molesta. A la primera. Es un hombre. Es un amigo. No, pero no. Ya ni la friegan molestan mucho. Tienen que molestar todos los días. Hasta la próxima me caso con un amigo. No te calles, porque no tiene nadie que lo moleste. Pues por eso. La cucaracha. No se quiere aguantar. A ver, tenemos a Alex con nosotros. Hola, Alex. ¿Cuál ha sido el pleito más tonto que has tenido con tu pareja? El de esta semana. Échale. No, mira. Se enojan por todo, por nada y hasta por lo que no existe. Exacto. ¿Eh? ¿Lo que no existe? Sí. Sí, porque mira, ella piensa que siempre tiene la razón y nunca la tiene. Al último me da a mí la razón y todavía se enoja por eso. No, güey. Yo tengo la razón. A ver, como por ejemplo, que explícanos. Desahógate, a ver, la víctima. Pues mira, yo le digo, ey, ¿qué vamos a comer hoy? Le digo, güey. Lo que tú quieras. Le digo, vamos unos taquitos. Lo que quieras, menos tacos. Sí. Oh, pues. Sí. Y al último terminamos comiendo tacos. Le dije, ya ves, te hiciste berrinche y comimos tacos. Se vio malo. Ah, no. O sea, la creatividad, güey. Quería decirlo ella. ¿Por qué se quieren pelear por la comida, güey? Ah, güey. Alex, uno les dice. Porque ustedes no piensan. ¿Qué vamos a comer? Mi amor, lo que tú quieras. Ay, no. Yo ya escogí. Ahora te toca a ti. Ah, bueno. Pues todo me lo dejas a mí, güey. Y no les gusta. Hambúrguer. No les gusta. ¿Cuál ha sido el pleito más tonto que has tenido con tu pareja? Ay, qué dacho. 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Leti con nosotros. Hola, Leti. El pleito que me he hecho con él es cuando él está en la casa, sentado en el sofá, y ando yo haciendo mis quehaceres. Tú trabajas. Tú trabajas, ¿sí o no? Qué raria. Y no se levanta ni para preguntar. ¿Te puedo ir en algo? No trabaja. Hay como tronco ahí sentadote. Y para qué. Ajá, pero paso barriendo. Ya quieres que me pare de aquí. Ya te harté. Te tengo harta. No me puedes ver que estoy cómodo porque... El trabaja, mi amor. Es que, Leti, te voy a decir algo. Así son ustedes las mujeres. ¿Trabajas tú, Leti? Tienen toda la casa para limpiar y nomás quieren estar donde está uno ahí sentado. Porque ahí está sucio. Tengo que pasar a levantar ahí. No, no, no. Pero vete a otro lado. ¿Por qué? Permíteme. Tienen todo el día para limpiar y limpian cuando llegas tú a la casa del trabajo. Leti. Yo no voy a limpiar a las tres de la tarde cuando él se le ocurra pararse del sofá. Leti, ¿tú trabajas? Limpia más temprano. ¿Tú trabajas, Leti? El hombre ayuda levantando las patas. ¡Claro! De seguro ni trabaja, Leti. Allá voy, no trabajo, pero yo me paro a las cuatro de la mañana a echarle el lonche. ¿Y qué? Él tiene todo listo. No hay un día que yo no me pare a las cuatro de la mañana. ¿Y lo te vuelves a acostar? Y después de que se vaya, monte a barrer. Tenemos a Daniel con nosotros. Hola, Dani. ¿Cuál ha sido el plito más tonto que has tenido con tu pareja? Cuando voy de regreso del trabajo a la casa, le hablo para ver si va a querer algo en la tienda. ¿A qué le hablas? Le digo, ¿qué va a hacer de comer? Dice, ¿qué quieres? ¿Tostadas o comida de los chinos? Le digo, tostadas, me gustan tostadas. Dice, es que yo quería ir a los chinos. ¡Ah! ¿Para qué le hablas? Te voy a hacer tus tostadas entonces y yo me voy a los chinos. Le digo, entonces, ¿para qué me das opciones? ¡Exacto! ¡Qué error le hablas! No le hables durante el camino. ¿Y qué tal preguntarle, Dani? Amor, ¿qué quieres tú? ¿Y qué tal preguntarle, amor, y tú qué quieres? No, porque se enojan, güey. No, güey, pregúntame. Los chinos vamos una vez por semana y a mí me gusta ir una vez al mes. Sí, exacto. Entonces, pregúntale, amor, ¿tú qué quieres? ¿Qué opción me das? Se enojan, ¿verdad, Dani? ¿Estás tú con algo, güey? Te pregunté, yo, dice. Ella me preguntó, ¿qué quieres? Le digo, yo, pues, tostadas hechas en casa. Ey. Y quiere chino, güey. No quiere cocinar. Es que, ¿sabes qué pasa, Dani? Quieren que tú quieras lo que ellas te pregunten, lo que tú quieras. No, güey, ¿están bien locas, güey? Sin saberlo ni haberlo dicho. Están locas, güey. Se llama entonces que no conoces a tu pareja. Por ejemplo, nunca terminas de conocer. Quieren flores, güey, quieren flores, pero quieren que se las des sin que ellas te pregunten, porque si te preguntan ya no las quieren, güey. Porque no salió de ti, güey. Están tan loca, güey. Porque no salió de ti. Quieren que seas adivino. Sabiendo. Sí, adivino. Sí, adivino. Sí, exacto. Mura de estúpido, no me caen tan mal todos ustedes. ¿Qué tienes? Nada. Adivina qué quiero. Güey, ¿cómo no me preguntas? Dices tú, ¿ok? No quiere nada. ¿Cómo no me preguntas si tienes calzones limpios? Porque ya sé que ocupas tus calzones limpios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú preguntas qué ocupa mi mujer, qué ocupa mi pareja? Usen la creatividad, güey. No vengan a la cabeza solo por traer la suesta pegadota ahí. Sí la usamos, le llevo. ¿Cuándo hacen algo por su vieja a ustedes? ¿Cuándo? Güey, les llevan rosas. De seguro se las comprate a la señora. No es suficiente, señora. Por lástima, se las comprate a la señora. Llevamos el cheque. ¿Qué más quieren, güey? No, güey. Las mantiene uno. ¿Qué más quieren? No, güey. Techo y comida no es suficiente, señor. ¿Qué más? Detalles. Hoy dijo... Detalles. Es como una rosa esta madre. Échale agua a todos los días. Dile eso a una vieja pobre. Si no le echas agua a todos los días. A ver si usted estaba morir y se te va a secar, güey. Dile a una doña pobre del ser y estaba madridada. Por eso las mujeres se vuelan. Listen to this real quick. Por eso las mujeres se vuelan cuando alguien les da un piropo en la calle. ¿Por qué? Porque su marido nunca les dice nada. Pero a ver si las van a mantener, güey. Porque nunca les dicen. Un piropo cualquiera. No, güey. Pero a ver quién las mantiene. Y de ahí abre la puerta algo más. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. PUSHOW. Al momento de solicitar tu participación en La Trampa, El bueno, la mala y el feo. No se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Vamos con La Trampa. Tenemos con nosotros al compita Mario. Mario dice que le quiere poner la trampa a su esposa. Mario, de nueva cuenta. Bienvenido aquí al programa, carnalito. A ver, explícanos por qué. ¿Qué hace tu esposa? A ver. La está viendo ahí sus novelas toda la tarde. Y pues no se echa una, se echa tres, cuatro. Y a veces está la repetición. Y pues la relación se ha enfriado últimamente. Entonces, pues quisiera que me ayudaran a ver si son las novelas. O traerla por ahí algún batillo. ¿Qué es lo que está pasando con ella? Ay, ¿a poco sospechas de ella nada más porque ve la tele? O sea, ¿de quién sospechas? ¿Del Rulli o de quién? Pues no sé si Soto. Es que están bien fortimameis los ratos. Entonces, pues quiero ver. A ver, pero ¿y dónde está la sospecha? Porque ver la tele, pues no hay ningún problema. O sea, hay gente que le encantan las novelas como Alfeo, ¿no? Es muy novelero. En su cabeza, que ande viendo las novelas y se acuerde de algún novio o al... Pues no sé, es lo que quiero que me ayuden. A poner la trampa a mi esposa Daniela para ver qué es lo que pasa. Oye, ¿no tienes nada que hacer en tu casa o qué? Eres un ridículo, ¿en serio? ¿Le estás queriendo poner la trampa a tu mujer porque ve novelas? No, no, no. Tú nos estás utilizando para ver si encuentras algo que no existe, mijo. ¿Eres un celoso inseguro? No, no me considero una persona celosa. Solamente los hechos, como te digo. ¿Para qué le hacemos la trampa, loco? No, no hay que hacerla. Pues es que, entiéndame, ya no me pela, se la pasa y... Quiero que... A ver, aclarar en mi cabeza si... Si es otro vato, son las novelas o qué. Por favor, ayúdenme. ¿Qué pasaría en el dado caso es que le encontremos otro vato, güey? ¿Qué pasaría? Pues terminaría la relación. Oye, ¿y tienes hijos? Sí, tenemos dos. ¿Dos hijos? Ok, pues vamos a marcarle, carnalito. Pues sí, a ver, ¿ya qué? La pajuelona está enamorada, seguro. ¿De quién? De un taquero, el carnicero. A lo mejor, y las novelas le recuerdan a él. Ay, no, 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 ¿en serio? Ahora, ¿por qué no querer pasar tiempo también con su marido? A su marido le gusta ver lo mismo. Mario, ahí le estamos marcando, no haga ruido tú, carnal, ¿ok? Se cansó, se cansó. Sí, disculpe, estoy buscando a Daniela, por favor. Sí, ella habla. ¿Qué tal, señor? Qué gusto saludarla. Mira, mi nombre es Raúl Molinar, le estoy llamando de parte del restaurante. Ok. Y la razón de la llamada es para felicitarla porque se acaba de ganar un par de cenas románticas con todo pagado aquí en nuestro restaurante. Somos un restaurante de comida internacional. Estamos recién remodelados y lo que queremos hacer es invitarla a usted y su pareja a una cena romántica para que venga con todo completamente gratis. No va a tener que pagar absolutamente nada. Vamos a tener un menú internacional muy, muy rico. Además, también música en vivo. No sé si sea algo que le interese. Como le digo, es una cena gratis. Ok. ¿De dónde hablas, perdón? Es el restaurante Los... Ok, sí, he escuchado. Ah, muy bien. Sí, sí. Bueno, como te digo, estamos remodelados y lo que estamos haciendo es regalando cenas románticas. O sea, para ti y tu pareja. Esto es sin ningún compromiso. Es nada más para que vengan, conozcan el restaurante, prueben la comida. Se la pasen bien. Tiene un valor de hasta 700 dólares la cena para los dos. Y esto les va a incluir todo. El aperitivo, la comida, cena, bebidas, etc. Y lo único que vamos a pedir al final es de que ustedes nos den una recomendación con otras tres personas también para que se ganen una cena. Es ahí como tú también has ganado. Te digo, esto es gratis, sin ningún compromiso. No te voy a pedir información ni tarjeta. Es nada más para que vengas y nos visites. No sé si sea algo que te interese. Sí, claro que sí. Excelente. Muy bien. Gratis, ¿verdad? Dijiste que es gratis. Sí, correcto. Completamente gratis y es para dos personas. Cena romántica. O sea, para ti y tu pareja. Puede ser tu novio o algún amigo o tu esposo si eres casada. Ok, perfecto. Sí. Sí, me interesa. Excelente, excelente. Mira, lo que sigue es nada más confirmar como qué fecha le gustaría visitarnos. Estamos abiertos de lunes a domingo, los siete días, desde las dos de la tarde hasta las doce de la medianoche. Creo que el domingo, porque sí, el domingo estaría bien para mí. Perfecto. Te apunto entonces para el domingo. Mira, nada más también necesitaría confirmar la información de la persona que viene contigo, los nombres, para que de esa manera ya esté la mesa reservada. Ok, solo necesitas mi nombre. Sí, y el de tu pareja también, por favor. Mi pareja también. Sí. Mi pareja se llama Mario. Ok, Mario. ¿Y el apellido, por favor? C***. Ok, muy bien, Mario. Y es tu marido, ¿verdad? Es mi esposo, sí. Ok, muy bien. Entonces, es tu marido, ¿verdad? Porque, digo, puedes traer un amigo si quieres, no sé, alguien, alguien aparte. Digo, porque está muy padre el ambiente, es muy juvenil, pues. Sí, no, no, para que me acompañe, no. O sea, tengo amigos, pero no para salir, tengo a mi esposo. Ok, muy bien. Pues, mira, Daniela, con la novedad de que no te estamos llamando de ningún restaurante, somos un hecho de radio, el bueno, la mala y el feo, yo soy el pelón. En la otra línea está tu marido, Mario, que él dice que sospecha de ti, que porque, pues, te la mantienes viendo novelas, que vives en un mundo de fantasía. Mario, ahí está tu esposa, carnalito. Cuando llego a la casa, solamente te la pasas tirada ahí viendo las novelas, ya no me esperas como antes, ya no me abrazas, ya no me besas, no me consigas, ya no tienes las mismas esperanzas de antes. Porque es la verdad. Siempre que llego, eres fría, ya no eres como antes. Y a mí no me quita de la cabeza esa idea de que andas con otro vato. Mario, pero qué vergüenza que me estés haciendo esto y en público. ¿Por qué me haces esto? No, no, no me salgas con tus cosas de siempre. Pues no me salgas con tus cosas. Si no, 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 si no. Y no me hartes con tus celos, por Dios, no sé, déjame, déjame en paz. No tengo a nadie en este sentido. Yo no soy celoso, no soy celoso. Solamente es la tensión que siento porque ya no tienes las atenciones conmigo. ¿Y qué me hace pensar? Ya me tienes harta, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. No puedo estar en mi casa viendo televisión. ¿Qué quieres, que me salga, que ande en la calle? Oye, mujer, pero una o dos novelas está bien. ¿Tres, cuatro? No se te hace demasiado. Son las que me gustan, son las que me gustan. Estoy que me recargo en la pared del coraje. Yo creo que mejor ya dejamos esta discusión en privado. Y a ver en qué... Pues eso lo hubieras pensado antes. Eres un estúpido, Mario. ¿Qué tonterías? En la tarde que llegue a la casa, lo platicamos. Si no quiero verte, no nos vemos. Y lo platicamos. Y ahora sí ya me vas a colgar, ¿verdad? En privado ahora sí, ¿verdad? Después de que ya estás en el radio. O pidiendo a alguien más consejos. Bueno, como te acabo de decir, lo dejamos en privado, por favor. Esta es la trampa. La trampa. Oye, qué mala onda un hombre o una persona narcisista. O sea, ¿sabe que la regó porque él quería encontrar en su mujer en algo más? Y la mujer, pues, obviamente no cayó. Se ponga a hacer qué hacer, la vieja. En vez de decir, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname. Voy a trabajar en mis celos y mi seguridad. ¿Por qué la va a perdonar? La siguió atacando, güey. La siguió atacando. No está haciendo nada a ella. No, güey. Es un ridículo. No, 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 no. Entiendo que sí, la mané, o sea, celarla nada más porque ve novelas, está bien. Pero el distanciamiento en la pareja también es importante. O sea, ella también, necesitas, ella también, es que entender. Necesitas levantarse, logoterapia. Ponerse a hacer que hacer un ejercicio, ¿no? ¿Quién le da de tragar a los niños? Dijo que tenía dos niños. Pues ella le da de comer. Hay texado en el sofá nomás. Ahora sí entiendo que también... Es muy ridículo por celarlo con las novelas. Mira, anduve en la casa de la comadre de una amiga, yo entiendo, pero está en la casa de ella. ¿Y están ahí en el sofá? ¿Y qué tiene novelas? A ver, paisano. Yo te quiero preguntar, comadre. ¿Cuál ha sido los celos más estúpidos de tu pareja? ¿Por qué te han celado? ¿Por qué estupidez te han celado? No sé, a lo mejor bailaste con un primo, bailaste con tu hermano, te vestiste bonito. Porque la hermana baila con ellos. Porque te gusta un actor de televisión, una actriz. ¡Wow, wow! 1-855-370-3100. ¿Cuáles han sido los celos más ridículos que te ha hecho tu pareja? A ver, ahorita regresamos. Entiendo que hay celos muy ridículos, muy estúpidos, muy feos, muy gachos, pero hay otros que sí se pasan. 1-855-370-3100. ¿Cuáles han sido los celos más ridículos que has pasado con tu pareja? 1-855-370-3100. Tenemos a Josie con nosotros. Ese es mi Josie, Josie. ¿Cómo te llamas? Josie. 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 Cuéntanos, mujer. Digo, tengo muchísimos celos estúpidos, tontos, con mi esposo. Él todo, todo, para él todo son celos. Siempre es de lo mismo que hablamos, de lo mismo que... ¿El cela con tu familia? Sí, con mi familia, absolutamente con todo. Con los actores de tener novelas, con todo, absolutamente todo. A ver, ¿cuál es Josie tu actor favorito con el que te derrites? Pues, son varios. No, pero yo siempre, siempre lo que le decía... Ajá. Yo siempre lo que le decía era de... Ay, a mí, no sé por qué, pero a mí siempre me gusta Jaime Camilo. Siempre me ha gustado. A mí también. Jaime Camilo, ok. ¿Y qué le decías de Jaime Camilo? Ay, yo le decía... Ay, ese actor está muy guapo, además de que es muy simpático. Me decía, pues vete con él, si quieres con él, vete con él. Güey. ¿Tú no eres celosa? Yo no, la verdad, yo no estoy para nada celosa. Ojalá y no te esté oyendo que estás con otro en la radio, porque no voy a hacer que venga y nos quiera madrear al Pelón y a mí. Porque somos unos... Por estar platicando contigo. Unos hombres bien decodiciados, ¿verdad? Sí, claro. Por los carniceros. Yo creo que sí me la va a hacer de emoción cuando se entere que estoy hablando con unos hombres. Va a decir, ay, ese feo, ¿verdad? Te mueve el tapete. ¿Quieres con él? O el Pelón, ¿verdad? Lo quieres de brinca, brinca, ¿verdad? Vete con él. Oye, yo sí, y más o menos, ¿cuántos años tienes, mi amor? Yo tengo 30. ¿Y te deja tener amigos en las redes sociales? Sí, sí, feo, sí. Está chiquita, pero... No, también tengo redes sociales, pero igual ni siquiera me deja poner mi nombre en redes sociales. No tengo ni siquiera una foto mía. Oye, yo sé, ¿cuántos años tienes de casada? Casada, casada, tenemos, vamos a estar nueve el 31 de julio. ¿Y pero juntos te...? Juntos tenemos doce. A los dieciocho te casaste con él. Por eso, por eso. ¿Tú ya te estás cansando o ya es la cruz que te tocó cargar? O sea, ¿vas a quedarte con él ya? No, pues todavía estamos en eso, pero sí. A veces hay un límite. Yo le digo, si sigues así, todo, todo tiene un límite. Exacto. Y es que, o sea, todo, absolutamente todo, todo, todo me cela. Todo, no puedo ni conreírle a alguien porque ya, que lo conozco, que ya... No, yo sí, pues es que tienes una voz muy sexy, digo, no te... Está joven, güey. Esto es radio, no te podemos ver, pero... Pero que nos mande una foto a ver cómo está, güey. Eres muy bonita, ¿no? ¿Tú cómo te consideras? No, la verdad, eso, yo es lo que yo digo, si ni siquiera... Yo, mi autoestima lo tengo muy bajo, en primer lugar. Entonces, yo siento que soy fea, que nadie me ve ni nada y no sé ni por qué me cela. No, fíjate eso, hermosa. Mira, fíjate, y eso es triste porque cuando la mujer se siente así, o el vato también, les voy a decir algo, el vato también, al primero que llegue y le tire un piropo a lo mejor, quién sabe, en una de esas y la yo sí, por curiosidad... Se baja el oscalo, digo, sí. ¿Qué pasó? Le haga caso, güey. Por eso es tú bien regalado, feo, porque tienes la autoestima bien bajo. Yo tiro el anzuelo a todo lo que va pasando. Ese se tira para que lo levanten siempre ahí. Una de esas, me dicen el feíto, una de esas que le tire el anzuelo va a caer. Y le gusta que le dan ese tropeo en persona. ¡Ay, groco! ¡Ay, qué bonito chifrado! Estoy en el cuarto veintitrés, en el piso. ¡Ay, cómo sufro! A ver, tenemos a Noel. Hola, Noel, bienvenido aquí al programa, carnalito. Este, una vez mi mujer me dejó plantado ahí, porque yo me porté un poco amable con la mesera. Es que en ese lugar las meseras son un poco... ¡Están buenas, están buenas! Andan en chorcitos, güey. ¡Qué rico! Andan como en el Jures, güey. Así con chorcitos, enseñando... ¡Pan! ¿Y qué pancho te hizo la vieja? Porque me porté un poco amable. Se molestó. Y con ella, y ella me dejó plantado, me quitó las llaves de la troca y me dejó ahí. Tuve que agarrar un taxi para mi casa. A ver, a ver, pero también, ¿cómo que amable? ¿Qué le dijiste? Nada más un poco amable, como me puedes traer esto, por favor. Hablé con ella, me puedes traer una vida, me puedes traer otra bebida. Cosas amables. Pero seguro, pero ya los conozco, y seguro te la estabas comiendo con la mirada. A ver, espérame, ¿y por qué si regañas a Noel y ahorita a Josie ni le dijiste nada? No, porque mira, a veces los hombres... De seguro también es muy coqueta la Josie. A veces los hombres se comen las personas con la mirada y no disimulan. Siempre el hombre, para la mujer. La mirada es muy natural. Claro, lleva lente oscuro. Lente oscuro, güey, no se nota. Pero mira, no hagas un ojero a tu esposa porque la que te ha de comer al día de hoy es tu esposa, carajo. Ah, ahora resulta. Pues sí, ¿para qué la... Qué bueno que te dejó, güey? Sí, la verdad es un... No, no fue esa la que me hizo, fueron muchas. Güey, pero no aprovechaste, te hubieras ido ahí a los masajes ya que se fue la vieja del restaurante. Aprovecha las oportunidades, güey. Oye, carnal, pero es que también, qué ridiculezas. Salimos juntos. Güey, güey, güey. ¿Y en qué se fue? ¿Se fue en Uber? ¿Se fue en el carro? A patas se fue la vieja. Ella me agarró, yo traía mi troca, ella me agarró mis llaves, se fue y me dejó. Tuve que agarrar un taxi. A ver, a ver, a ver, a ver. Check this out, check this out. ¿Tuviste que agarrar un taxi a los cinco minutos, a la hora o a las varias horas? De Corago, para que se le quitara, me fui a agarrar un taxi y me fue el Tiger Cabaret. ¡Eso! ¿Qué les digo? Él se aprovechó la oportunidad. Se fue a Table, güey. ¡Eso! ¡Eso, ojo largo! Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peo. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el Pelón, Raúl el Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con los dos. El Feo Andrés, sí, arroba el Feo Andrés, somos el Bueno, la Mala y el Feo y nos escuchamos en el próximo podcast.